Ay, ayúdame la mano María, sabes muy bien que estamos con este corona, la grandita No te puedo coger de la mano, no te puedo dar muchitas ni el cachete Y tenemos que estar a dos metros de distancia, la grandita Qué corona, ni qué corona, no vas a detener vos, ¿puedes no quieres coger la mano de tu mujer? María, no te pongas bravita, mejor vamos a las barcas Hace una preguntita ¿Qué pasó? No está, pues este es mi chuchero, se pone en chucho Sí, María, como yo encontré tirados debajo de cama, yo pensé como ya no valía Ya en la crisis ya no hay ni un tapabocas, esto está justo para poner en boca Con el bocletando, que buscaba y no encontré, ay mierda Y allá adelante, adelante, suelta el ternero Ay, Shukito, ¿ves cómo está la vaca? Así me puedo poner para ti, imagínate tú y yo así, no sé, piénsalo María, ¿qué te pasa? Ya creo que te cogió el corona Pero si te acabo de explicar, mejor ordeña rápido, vaca Deja de hablar, huevado Ay, Shukito Mirás, Ay, Shukito, yo creo una cosita No ves que estamos en cuarentena, tú y yo solo, ni tu papá ni mi mamá no pueden venir a ver Eso sí es cierto Aprovechemos que estamos tú y yo solos, hagamos el canchis canchis Ay, Shukito ¿Qué es pues estás tú, canchis canchis? Yo no te entiendo Ay, Shukito, como para que me entiendas Estoy sin calzón No me dio ponen el calzón de casa No, es que vine preparada No me harás tener rabia Trapa la gandina, tapa, pasa, chalina Quizás puedan ver, tapa, ahorita mismo ya vengo traiendo un calzón de casa Ay, Shukito, como no me entiendo Disculpa, es la tabla, Samarita Este es Esto no es ¿De quién está en la voz de Shukito? Me encontré a Shukito en la calle Verás, nomás a Shukito, verás Este, ya pon rápido, lo grandisma Ay, Casito me descubre Esa era cuando yo me encontré la última vez con mi mosita Antes que comience la cuarentena Ay, Shukito, tú no mismo me entiendes Es que estoy con ganas, me hace comer sola cosita Tú estás puliendo, ya irás a bañar Ay, Shukito, tú no mismo me entiendes Estoy con ganas de comer carne Mira que a veces Ahora también me voy a traer solo porque te quiero Ay María, a ver este cuento Espera, espera, para pasar acá ¿Qué estás, Shukito? Ay, Carino Pico, ya estás ¿Qué estás haciendo? Ay, Dios María, mira Ay, Diosito No me he dado cuenta La última gallina que he quedado La guariquita, la grandís La que pone más huevitos, ya, pero ¿Qué culpa tiene la gallina que le queramos comer ahora? Ay, Shukito, no mismo me estás entendiendo No, dijiste que querías comer carne Sí, estoy con ganas de comer carne Pero carne cruda Suelte, suelte, suelte A usted, quiero comer, Shukito, a usted No, no, Marita, no, no No, 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 Marita Ay, Shukito, no, 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 Marita Pero le encanta el canchis, canchis Bailas la danza El canchis, canchis Pero le encanta el canchis, canchis Bailas la danza El canchis Ay, Shukito, me ves rápido Ay, Diositos, Shukito Ay Diosito, esta María no me dejó ni descansar Casi me rompe mi costilla Ay, cómo quisiera que acabe esta cuarentena Para ya irme a trabajar Para no estar solo pasando encerrado en la casa Esta marea cómo me trata ¿Cómo estará mi mozita? ¿Habrá comido o se la habrán comido? ¿Qué dijiste, carajo? Nada, 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 mamita Ya voy, ya voy Ya que estamos en la casa tú y yo solitos Terminemos lo que no acabaste Marita, yo ya tuve suficiente, por favor, Marita, no Ay, no, se asestimó y me sacó No, Marita, no, no Seis hojas y media después Ay, ay, Diosito Llévame al cielo Yo que vivo en este infierno Marita, por favor Ay, ay, ay Carajo, ojo, comenta en mí No, compadre Yo, no, no, no y no, no, no lo es Me Özello es el dolor Yo, no, veo Y ya está.